Grupo Eclipse presenta Continúan las tareas de fumigación contra el mosco, transmisor del dengue, zika y chingonguya en Mérida y municipios del interior del estado, por lo que del 29 de julio al 2 de agosto, la Secretaría de Salud de Yucatán reforzará las medidas de prevención contra este vector. Hernández Fuentes invitó a la población a colaborar manteniendo limpios sus patios y eliminando recipientes donde se pueda acumular agua, medidas complementarias para evitar la proliferación del dengue, transmisor del dengue, zika y chingonguya. El funcionario de la Secretaría de Salud de Yucatán insistió en evitar seguir sacando basura y cacharros a las esquinas para evitar molestias sanitarias a la población, toda vez que la campaña de descacharización concluyó desde días pasados y en la actualidad se hace un esfuerzo extraordinario en coordinación con autoridades municipales para la recoja de remanentes. Pues como te lo dije, literal, la salud es primordial para el ser humano y el gobierno lo sabe, por eso está haciendo todo lo necesario para evitar transmisiones de dengue, zika y chingonguya. Martes 30 de julio del 2024, ya estamos a nada que termine este mes y estamos entregando el corazón y el alma aquí en el remate de Paseo Montejo, que te invito a que vengas ya sea yucateco, yucateca o no, porque aquí hay magia a cualquier hora del día. También sabes dónde hay magia? En www.grupoeclipse.com.mx. Ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido, noticias, series, películas, caricaturas. Y desde aquí, antes de continuar la fiesta de noticias, queremos decir gracias y también compartirte el video positivo y constructivo del día de hoy. Disfrútalo mucho. Esta mujer calentó algo más que un perro sin hogar con su bufanda, también calentó mi corazón. Pues ese fue el video positivo y constructivo del día de hoy y te quiero invitar a que tu metro cuadrado mejore con alguna acción que hagas todos los días. Y ahora sí, que continúe la fiesta de noticias desde el prolongación Paseo Montejo y para ser más específico, en el remate. Y esta tiene que ver con el aeropuerto de Mérida porque sigue creciendo tanto en pasajeros como en carga. Te comparto los detalles ahora. Yucatán alcanzó en el primer semestre de este año una cantidad máxima histórica en la llegada de pasajeros vía aérea al registrar 1.796.889 de personas que arribaron al aeropuerto internacional de Mérida Manuel Cresencio Rejón. Resultado de la promoción del Estado a nivel nacional e internacional que realiza el gobernador Mauricio Vila-Dosal. De esta forma, el Estado figura en el ranking social de las entidades que más pasajeros recibieron por vía aérea en los primeros seis meses del presente año, de acuerdo con la estadística de operación de aeropuertos presentada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. En junio pasado, se especifica en el reporte en la terminal aérea yucateca, se registraron 302.300 cifra que representa un máximo histórico y nos coloca dentro de las primeras posiciones en el ranking nacional. Asimismo, el aeropuerto meridano se colocó en el segundo sitio con mayor crecimiento anual en los pasajeros al registrar una tasa de más del 7.4%, superior a la nacional de más .4%. Los animalitos también sienten y en la capital del Panucho, Canacín, ahí rescataron a dos perritos. Te comparto los detalles ahora. En respuesta a un reporte recibido vía telefónica y redes sociales, sacudió al domicilio ubicado en la calle 95A por el fraccionamiento Tzotolá para recuperar dos caninos que se encontraban en un domicilio con antecedentes de maltrato animal. Al arribar al lugar, elementos de la corporación se entrevistaron con una persona del sexo femenino que se negó a proporcionar sus datos personales y generales. No obstante, permitió el ingreso al domicilio para el rescate de dos perros, con lo que se contó con la colaboración del comandante en turno, la coordinadora de servicio, el área jurídica y el veterinario en turno. Fueron trasladados a la base de la Dirección de la Policía Ecológica para su valoración médica veterinaria. Al llegar a la base, fueron bañados y alimentados. El veterinario confirmó que se encuentran en óptimas condiciones para su adopción. Estamos en un lugar mágico en esta bella Mérida, Yucatán, que es remate de Paseo de Montejo, que te quiero invitar a que lo visites ya sea yucateco o no, a cualquier hora. Hay de todo para que pases un momento agradable y mágico. También te quiero invitar a que visites www.grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido. Y lo único que necesitas es un dispositivo móvil y conexión a internet. 24 horas, 7 días a la semana, estamos disponibles para ti. Y ahora sí, desde el remate de Paseo de Montejo, vamos al siguiente corte comercial. Quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. En Eclipse TV es donde la mejor noticia se ve. Llegamos hasta donde nadie lo cree. Por Eclipse TV lo sabes y lo sé. Es donde la mejor noticia se ve. Llegamos hasta donde nadie lo cree. Por Eclipse TV. Hoy en el Shrek de la Noticia tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. Mezcando, ¿de qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! Este manicón, ¿estás viendo que están cortas y estienas? ¡Decaente! ¡Decaente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta. ¡Tarquín! Macta, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Shrek de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Hotel Los Aluces 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 Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias, más cerca de ti. Estamos entregando el corazón y el alma aquí en el remate de Paseo Montejo. Y si tú nos acabas de sintonizar, no te preocupes, como dicen por allá, más vale tarde que nunca. Y te quiero resumir lo que ha pasado en el tema de las noticias. Número uno, el tema de las fumigaciones contra el mosco, transmisor del dengue, zika y chingonguya. También el aeropuerto está creciendo tanto en pasajeros como en carga. Y por último, en Canacín rescatan a dos perritos. Te comparto resumen y continuamos la fiesta de noticias. Continúan las tareas de fumigación contra el mosco, transmisor del dengue, zika y chingonguya en Mérida. Y municipios del interior del estado, por lo que del 29 de julio al 2 de agosto, la Secretaría de Salud de Yucatán reforzará las medidas de prevención contra este vector. Hernández Fuentes invitó a la población a colaborar manteniendo limpios sus patios y eliminando recipientes donde se pueda acumular agua, medidas complementarias para evitar la proliferación del dengue, transmisor del dengue, zika y chingonguya. El funcionario de la Secretaría de Salud de Yucatán insistió en evitar seguir sacando basura y cacharros a las esquinas para evitar molestias sanitarias a la población, toda vez que la campaña de descacharización concluyó desde días pasados y en la actualidad se hace un esfuerzo extraordinario en coordinación con autoridades municipales para la recoja de remanentes. Yucatán alcanzó en el primer semestre de este año una cantidad máxima histórica en la llegada de pasajeros vía aérea al registrar 1.796.889 de personas que arribaron al Aeropuerto Internacional de Mérida, Manuel Cresencio Rejón, resultado de la promoción del Estado a nivel nacional e internacional que realiza el gobernador Mauricio Vila-Dosal. De esta forma, el Estado figura en el ranking social de las entidades que más pasajeros recibieron por vía aérea en los primeros seis meses del presente año, de acuerdo con la estadística de operación de aeropuertos presentada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. En junio pasado, se especifica en el reporte en la terminal aérea yucateca, se registraron 302.300, cifra que representa un máximo histórico y nos coloca dentro de las primeras posiciones en el ranking nacional. Asimismo, el aeropuerto meridano se colocó en el segundo sitio con mayor crecimiento anual en los pasajeros al registrar una tasa de más del 7.4%, superior a la nacional de más .4%. En respuesta a un reporte recibido vía telefónica y redes sociales, se acudió al domicilio ubicado en la calle 95A por el fraccionamiento Tzotolá para recuperar dos caninos que se encontraban en un domicilio con antecedentes de maltrato animal. Al arribar al lugar, elementos de la corporación se entrevistaron con una persona del sexo femenino que se negó a proporcionar sus datos personales y generales. No obstante, permitió el ingreso al domicilio para el rescate de dos perros, con lo que se contó con la colaboración del comandante en turno, la coordinadora de servicio, el área jurídica y el veterinario en turno. Fueron trasladados a la base de la dirección de la Policía Ecológica para su valoración médica veterinaria. Al llegar a la base, fueron bañados y alimentados. El veterinario confirmó que se encuentran en óptimas condiciones para su adopción. Pues este fue el resumen de las noticias y ahora te quiero compartir lo siguiente. Isamal y Tekash tienen nuevos corredores turísticos. Te lo comparto ahora. El gobierno del estado, a través del Instituto Yucateco de Emprendedores IYEM, en coordinación con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, inauguraron los corredores turísticos de Isamal y Tekash, los corredores artesanales se implementan en distintos turísticos y en destinos turísticos, pueblos mágicos o bien en entidades federativas con alta densidad artesanal, propicios de ofrecer obras artesanales a los turistas nacionales e internacionales. Este corredor turístico artesanal en Isamal forma parte de las acciones realizadas en conjunto con Fonart. Desde la anterior casa de las artesanías pasó a formar parte del IYEM, a través del cual se otorgó recursos económicos para la intervención en cinco talleres artesanales de las ramas de madera, joyería artesanal y textil y en el Pueblo Mágico de Isamal. Con el corredor turístico artesanal en Isamal, se complementa una serie de acciones implementadas por el gobernador Mauricio Vila-Dosal para el impulso de los artesanos y los emprendedores de la región. Ahora en la Fiscalía hay un evento que se llama Semana Alternativa de Justicia. Te comparto los detalles ahora. Con la participación de decenas de especialistas de diversas áreas de la Fiscalía General del Estado, realizó la tercera Semana de la Justicia Alternativa, que incluyó pláticas, cursos y ponencias que incrementan una continua capacitación y actualización del personal en materia de solución de conflictos a través de la mediación. En el marco del Día Estatal de la Mediación, celebrado el pasado 24 de julio, y en seguimiento a la estrategia impulsada por el Fiscal General Juan Manuel León León, el evento se realizó con jornadas de trabajo a lo largo de cuatro días, en donde se resaltó la importancia de promover la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia penal, con lo que la ciudadanía puede agilizar la solución de sus denuncias. En el evento clausura, el vicefiscal de investigación y litigación, Arturo Ambrosio Herrera, resaltó el esfuerzo de los participantes y su interés por continuar capacitándose, pues los conocimientos adquiridos se transformarán en mejores prácticas en beneficio de la ciudadanía. El felinario Balambalam lleva 82% de avances. Te comparto todos los detalles ahora mismo. Con un diseño único en la región, el nuevo felinario Balambalam del Parque Zoológico del Bicentenario Animaya tiene un avance del 82% en su construcción y pronto estará listo para el disfrute, aprendizaje y sano esparcimiento de las familias y visitantes, informó el alcalde Alejandro Ruz Castro. Acompañado de Renan Barrera Concha, alcalde con licencia y principal impulsor de la construcción del felinario, el presidente municipal realizó una visita de supervisión en este sitio para verificar los avances de la obra que tiene una superficie de 16.800 metros cuadrados y una inversión de 58.549.583.53 pesos. Esta obra no solo es sustentable, sino que está diseñada para conservar, cuidar y criar diferentes especies de felinos, en algunos casos en peligro de extinción. Por eso estamos procurando que este recinto sea digno para las especies, donde ellos puedan encontrar las condiciones óptimas de su hábitat, explicó Ruz Castro. Pues desafortunadamente esta es la hatch de las noticias, como decimos nosotros los yucatecos o la última, y resulta que va a haber reingeniería, dice el gobernador electo Huacho Díaz Mena. ¿Qué modificaciones va a haber? Te comparto ahora todos los detalles. Como parte del proceso de transición del poder ejecutivo local, el gobernador electo de Yucatán, Joaquín Huacho Díaz Mena, se encuentra alistando la reingeniería del gobierno del estado para definir los cambios que habrá en cada dependencia. Al finalizar la presentación del libro del pueblo para Yucatán, cuya autoría es de Ruz Castro, a quien acompañó con sus comentarios, Díaz Mena afirmó que se encuentra trabajando tanto en la gira de agradecimiento por los 106 municipios de Yucatán, como en la recepción de información para la toma de decisiones. Hay mucho trabajo de gabinete, estamos recepcionando información de las dependencias, como lo acordé con el gobernador Mauricio Vila, previo a que empiece de manera oficial la transición, para que podamos hacer una reingeniería de qué secretarías cambian de nombre, cuáles se quedan igual y cuáles cambian de facultades, si se le agrega facultades o no, detalló Díaz Mena. Shish, como decimos nosotros los yucatecos del mes, o lo último, martes 30 de julio del 2024, estamos entregando el corazón y el alma en un lugar mágico, remate de Paseo Montejo, que te invito a que lo visites, ya seas yucateco o no, vas a encontrar magia. También te quiero invitar a que visites grupoeclipse.com.mx, 24 horas, 7 días a la semana, hay noticias, caricaturas, series, todo lo que esté a tu disposición, para que estés informado y entretenido. También te queremos decir gracias. Gracias por dándonos la oportunidad del día de hoy a entrar a tu dispositivo móvil. Recuerda, normalmente entregamos el corazón y el alma en algún lugar de la ciudad de Mérida, Yucatán. Y ahora sí, llegó la hora para que podamos decir la frase diamante, que en esta ocasión es la siguiente. El éxito llega para las personas que están demasiado tiempo ocupados en buscarlo. Todos los días tienes que preguntarte qué puedo hacer hoy para que las metas se vuelvan realidad. Y recuerda, tenemos una cita de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana. ¿Qué significa eso? Que nos vemos mañana. ¡Gracias!